Amigos nuestros, aquí estamos justamente en la calle Rodolfo Robles, para que ustedes vean un movimiento de un viernes normal. Hoy es viernes 29 de septiembre del año 2023. Así que por lo tanto, aquí nos sentimos bastante felices porque queremos mostrarles parte de la metrópoli altense Quetzaltenango. Vean el tráfico, qué tráfico más lindo, porque el tiempo avanza de una manera increíble. Acá en Guatemala son las 12 del día con 48 minutos. Así que estamos en la calle Rodolfo Robles, vean cómo se encuentra el ambiente. Así que saludos cordiales, que la pasen muy bien. Así que aquí vamos escuchando también el resumen de nuestro programa que se llama Así Canta Guatemala. Y por supuesto también música en Marimba Orquizal Bailable, música de bandas y todo lo demás. Que tiene el programa que se llama Así Canta Guatemala, que se transmite todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde a través de Estéreo Tulán. En Tuneín como AEMG Tulán. Muy bien, así que vamos acá entonces avanzando sobre la calle Rodolfo Robles para que vean la belleza del tráfico. Qué tráfico de verdad, mis amigos. Qué tráfico. Acá pues ya el vehículo que viene acá atrás de nosotros nos ha hecho el favor de darnos pues vía. Y así de esta manera poder pasar y por supuesto que estamos avanzando. Vamos a ver. Ahí estamos la música. O ahí estamos con la música en Marimba Orquizal Bailable. Escuchen. Ahí está la Marimba Orquizal Bailable Marimba Pura. Y pues vamos a tener que agarrar un desvío porque tenemos que salir en Avenida Las Américas de la Zona Número 1 y 10 de la Metrópoli Altense. Porque si seguimos recto es difícil llegar a donde tenemos que ir en este momentito. Bueno, ¿escuchen? Ahí estamos. Identificando nuestro programa. Bueno, mis amigos, que taltecos, municipios, aldeas y cacerío de nuestra metrópoli altense. Comenten para que nosotros sigamos con estos videos para ustedes, con ustedes y por ustedes. Escuchen la música en Marimba. La calle Rodolfo Robles. Y aquí agarramos una diagonal que sale por Avenida Las Américas. Así que aquí vamos porque vamos. Muy bien. Esta diagonal nos conduce rumbo a Avenida Las Américas. Mis amigos, gracias por dirigirse a nosotros y aparte de dirigirse a nosotros, gracias por los comentarios. Gracias también por compartirnos, como también gracias por comentar, por regalarnos, nos gusta y todo lo demás. Así que... Bueno, entran ya. Entran ya mensajes y vamos buscando música en Marimba. Aquí estamos nuevamente en esta diagonal que nos conduce a Avenida Las Américas. Aquí que avanzando, avanzando para llegar en Avenida Las Américas. Esta diagonal, fíjense ustedes que no le encuentro todavía la nomenclatura, pero está atrás de la Universidad de San Carlos de Guatemala. O sea, usted viene bajando en la calle Rodolfo Robles, cruza para el lado derecho y si viene subiendo. Como nosotros veníamos en la calle Rodolfo Robles, de la democracia para acá, pues hay que cruzar en el lado izquierdo. Muy bien, vamos a ver cómo está Avenida Las Américas. Ya les vamos a enseñar. Miren ustedes la cantidad todavía de propagandas políticas que estos políticos nos lo han quitado y que no hay también la gallardía de las autoridades en decir, bueno, quiten su propaganda porque ya finalizó. A propósito, se está indicando que el próximo lunes 2 de octubre de este año 2023 va a haber paro nacional, según la información que se nos ha dado, por parte de muchas entidades. Porque esto se va a hacer con la finalidad que renuncie Consuelo Borras porque pues esta persona está haciendo muchas cosas en contra, en contra de la decisión popular en haber la población elegida a las autoridades nuevas que son en este caso lo de el Grupo Semilla. Bueno, ¿cómo se llaman entonces los señores del Grupo Semilla? Pues ya se los voy a decir porque es importante que ustedes sepan que lo más importante acá es dar a conocer lo que acontece en nuestro país. Así que los señores, quienes de una u otra manera han salido electas en el 2023. Así que el candidato que era candidato y ahora es ya presidente electo, aparentemente le quieren dar un golpe de estado técnico, como habiendo ya pedido que se, habiendo dicho más que todo que en este caso la cuestión está de Bernardo Arevalo se llama el presidente electo y Karen, se me escapa el apellido de la vicepresidenta, pero en fin Bernardo Arevalo no le quieren permitir ingresar el 14 de febrero del año 2000 14 de enero a las 14 horas en el año 2024 y por lo mismo pues si Bernardo Arevalo no entra como presidente y tampoco Karen es el nombre de la vicepresidenta entonces el lunes 2 de octubre van a hacer paro nacional hasta que renuncien estas personas unido a Curruchique y a otras personas más. Muy bien, vamos por acá con el volcán Santa María, vamos a ver por acá cómo se ve el volcán Santa María, de bonito, ¿verdad? Muy bien mis amigos, así que ya nos vamos, nos vamos, nos vamos les deseamos una feliz tarde hasta pronto, les dice Leopoldo Hernández sobre Anita C Qatar Porque al experimento Matsuda comenzó una feliz semana y nos vamos, 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 nos vamos.